Vamos a ver que se cuece por aquí, he tenido yo un buen presentimiento Bueno, pues parece que no, que no hay nada Bueno, pues vámonos para atrás Venga, vamos para arriba Pero a ver, estoy seguro de esto en... Sí, sí, vamos, arriba, arriba, va, va, va Oh, esto está muy alto, mejor voy a rodearlo a ver si no parece tan... Si, hasta aquí ya tengo otra perspectiva Y ahora... ¡Hasai! ¡Hostia! ¿A quién le he hecho ir contra el coche? ¡He le roto el parabrisas! Ahora entiendo lo de cabezadura Oye, pues ¿qué te parece si tú y yo, pues ya sabes, os refiero en... ¿No? ¿No? Bueno, pues vámonos Aquí en el PAU tampoco Vaya, con el turnito guapo que le había hecho a mi coche ¡Raro de tope! Oye, que te he visto coger mi cartera ¡No me cago! ¡Venga! ¡A la cesta! Venga, vamos a comprar una bolsina Sí, eh... Pero un momento ¿Es que esto no era para el Alfredo? ¿Me era para el Alfredo Is? Sí, a ver... Me cago en la hostia Que sí que es para el Alfredo Pero no está en alacete Vaya con para el Alfredo ¡Cago en la! Pues le voy a borrar del grupo Ese que tenemos Y decirle nada Porque... A ver, quitao de medio ¡Ay, ahí va! ¡Ah, ahí va! A ver... ¡Me cago un corajedo! ¡Cago en la hostia! ¡Que esto va a acabar muy mal! A ver, vámonos No, no me deja Veremos ¡Hostias! Vaya Y... Interesante Esto... Muy... Interesante Buenas, amable tendero ¡Aaah! Este coche sí que me gusta ¡Ay, va! Claro, me han quedado de carranca Y pues pasa A ver, por aquí arriba Se ha expistado a la policía No creo que me pillen ¡No! ¡Alto a la policía! ¡Me cago en la meretriz De tu madre! Oye, no podrías haber tirado a la mierda Un poco ya me ha saltado Oye Oye, con tranquilidad ¡Hasta la mierda! Putos policías Si os acaban un ratejo, ¿eh? ¿Sí o qué? Yo... Yo no quería hacer esto Yo se lo había amangado una golosina Y a lo tonto ¡Pues cuatro estrellas! A ver, policía Relaxe With café con leche Inter Plaza Mayo Inter Madrid Of los austrias Vale Quieto Quieto, eh A ver, mire usted Yo no quiero hacer nada de esto Vale Quiero que no cuela, eh ¡Fuck! Ahí va la hostia Bueno Pues no, no va por ello Que esto Esto no va a ir bien Pero Esto no va a acabar bien Ya lo verás Parola afuera Vaya Vaya Pues esa no ha salido No ¡Hala! ¡Hala! ¡Haz la cinta! Vaya Me encanta Que los planes salgan bien Oye Esto no es lo que he tenido pensado Va a haber que escenar Bueno 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 Tu Tu Tú Habla Que yo ve mientras Pues voy pa'lante Puto rombo azul Vale Vale, venga, que esta vez lo voy a hacer, vamos a ver, concentramos, primera persona, acción. Bueno, pues no ha sido para tanto, no me he matado ni nada de eso. Voy conduciendo por los santos sin pausar, pero sí, esto va a acabar mal ya, lo veréis. Oye, pues no ha acabado tan mal. Ahí va, qué chillamientos. Bueno, pues vamos a quitar aquí las enaguas que me dijo usted al principio, sí, esto, enaguas. Madre mía, eso no eran enaguas, eso eran cañerías directamente. ¡Hostia, teletransporto otra vez! Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, a ver, cuidado, cuidado, cuidadín, ahí va. Vale, he estado maquita ciertamente y siempre me puedo ir. ¡Oh, se está armando follón del gordo! Va a haber que irse, va a haber que irse al agua, pero despacito y con buena letra, siempre se han hecho las cosas mucho mejor. ¡Así que, ¡salto! Bueno, tampoco nos precipitemos que sí que viene la policía, pero es que, ¡alga! No hay tiburones, pero ¿y si otra vez? Oye, pues parece que no se está tan mal aquí, ¿eh? Pero no, no, voy a salirme, que más vale, yo me voy, yo me voy, que tal vez no, que la policía es mucha policía, ¿eh? Voy buceando por la costa sin camisa, pero con gafas de sol. Venga, vamos, que salto, ¡hostia! Esto me pasa por su normal, si es que... Oye, pues no sé cómo sigo vivo, la verdad, oye, pues va a haber que salir, ¿eh? Sí, va a ser mejor. A ver, mantén trato, cuidado, cuidado y... ¿Vale? ¿Vale?